Philippe Yanty, titiritero francés. Después de formarse como diseñador gráfico, Philippe Yanty comenzó su carrera con un viaje en el que descubrió las artes del títere de todo el mundo. Su película, La vuelta al mundo de los títeres, ganó el premio a la originalidad en el Festival de Bucarest en 1965. 47 países fueron recorridos de 1962 a 1966. En este viaje, lo que hace Yanty es documentar los títeres de tradición, aprendizaje que va a ser muy relevante para él y su compañía para los años venideros. En 1967 conocería a Mary Underwood, quien sería su compañera de trabajo y al mismo tiempo su pareja para toda la vida. Es en 1968 que juntos fundan la compañía Philippe Yanty. Sus primeros trabajos escénicos los realizarían el cabaret, donde su montaje más célebre son las avestruces. En este espectáculo Yanty empleaba la técnica de teatro negro, en el que a través del dominio de la luz lateral le permitía jugar con la ilusión autónoma de los objetos manipulados. Philippe Yanty es maestro de los objetos. Basta objetos sencillos, simples y a la vez insignificantes para que él pueda crear mundos oníricos, mundos mágicos, paisajes inéditos. Los movimientos de la materia y las formas han creado fantasmagorías en los espectáculos que implican un lenguaje escénico de gran elasticidad. Observamos del mismo modo una expansión progresiva del objeto títere en el objeto escenográfico para la animación, para los que utiliza bailarines, intérpretes y a la coreografía. Es así que su trabajo oscila entre la danza, el teatro, el performance y las artes visuales. Todo un trabajo interdisciplinario. La dramaturgia de sus espectáculos proviene de los sueños. La materia de los sueños es la materia de la creación escénica para Yanty. Yanty elabora sus espectáculos a partir del storyboard. Con el uso de las nuevas tecnologías, él ha desarrollado una metodología para la creación de sus escenas. Él plasma a través de las nuevas tecnologías de la computación lo que él quiere ver en el escenario antes elaborando imágenes en una computadora. Estas imágenes, Philip Yanty las llama paisajes interiores. Y estos paisajes los elabora a partir de ciertos parámetros, algunos conceptos que él y su compañía han forjado a lo largo de los años. Algunos de estos parámetros o conceptos son fáciles de identificar en sus puestas en escena. Uno de estos conceptos es el fugitivo. Consiste en desarrollar en escena una homogeneidad, una simbiosis, una especie de amalgama de cuerpos. El grupo de performers debe amalgamarse en escena y entonces uno de ellos debe emerger de manera distinta, haciendo un contrapunto, lo que enriquece de sobremanera la imagen visual plasmada en el escenario. Otro de sus conceptos es el memograma, el cual consiste en un encadenamiento de movimientos, gestos que van a requerir el empleo de ciertas articulaciones poco empleadas dentro del trabajo ordinario escénico, ya que Yanty considera que la mayor parte del tiempo los bailarines no emplean en totalidad su cuerpo y desperdician ciertos movimientos que podrían ser interesantes. Dice Yanty que el intérprete de teatro de objetos no está en la misma situación de creación que la del actor o del mimo. El juego del actor consiste en encarnar uno o varios personajes. El mimo se focaliza sobre su juego corporal. El intérprete de teatro de objetos, él, se acerca más a un cuentacuentos, a un narrador, ya que el intérprete del teatro de objetos no proyecta su trabajo de manera directa hacia el espectador. El intérprete del teatro de objetos enriquece y alimenta su propia creación a partir de los objetos que él anima en escena, de los espacios que él va a crear directamente sobre el escenario. Cuando el animador de objetos va a sumergirse en este propio espacio que él ha creado y sin censurar sus propias emociones va a impregnar al objeto de su propia energía creadora y en compensación el objeto alimenta el imaginario del manipulador del teatro de objetos. La premisa de creación para el teatro de objetos es, nosotros somos nada, entonces seamos todo a través del objeto. El objeto entonces se vuelve un objeto pedagógico que permite al manipulador reinventar la gramática teatral, una gramática del titiritero elaborada a partir de casi nada, o más bien de la transformación de todos esos objetos que pueden ser familiares para transformarlos en extraordinarios, únicos e inéditos en escena. Para Philip Yanty el teatro es un lugar artificial, sitio poseedor de una artificialidad con la que es interesante jugar, interpretar en escena. En este contexto la materia inerte toma toda su importancia y participa a revelar la vida real. La materia y el objeto descontextualizados de sus funciones ordinarias, el títere o el maniquí, confrontados a la corporalidad, a la presencia física del comediante, van a exacerbar las paradojas de lo vivo y de lo inanimado. Pues hasta aquí el volumen 4 de los 10 titiriteros memorables dedicado a Philip Yanty. Para la elaboración de este video he tomado material del portal de Sar de la Marionette, PAM, el app, que es la nueva versión que acaba de salir hace como unos cuantos días. Aquí van a encontrar información no solo de Yanty, sino de otros titiriteros, en su mayoría franceses. Y también les recomiendo ir a Google, teclear Philip Yanty y les van a aparecer dos espectáculos o más bien dos versiones videograbadas de espectáculos realizados por Philip Yanty. Y por supuesto, parte de la información fue complementada con este libro escrito por el mismo Yanty, Paysage Anterior, el cual ya elaboré un video hablando un poco de su contenido. Gracias por ver el video, visitar mi página, no se olviden de compartirlo, darle like. Esto me ayuda a llegar a más personas y que más personas tengan información relevante para su formación como titiritero. Los espero en el próximo video. Saludos a todo mundo y gracias por los comentarios que me están enviando vía inbox o los comentarios que dejan sobre la liga de comentarios para los videos. Muchas gracias, nos vemos pronto. ¡Gracias!